Bienvenidos al curso un paso cara aula invertida. Durante seis sesiones de trabajo conoceremos las principales características de este modelo y daremos pequeños pasos para introducirlo en nuestras aulas. En esta primera sesión veremos en qué consisten esas transformaciones apoyándonos en la tecnología. Reflexionaremos, buscaremos soluciones y adaptaremos el modelo a nuestras realidades. Conoceremos también sus orígenes y sus pilares básicos. Os espero en el curso.